Clínica del Niño de Quilmes, La Madrid 444 en Quilmes, turnos al 4364-9999, Clínica del Niño de Quilmes. Bien, estoy en comunicación con el Dr. Norberto de Carly, nuestro pediata aquí en Radio Salud. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, Jorge, muy bien. Qué gusto escucharlo, doctor, un gusto, un gusto, hace un tiempito que no conversamos, así que lo andábamos persiguiendo por ahí. Bueno, más o menos, sí. Más o menos, más o menos. Y bueno, siempre pasa en esta época en verano que uno se va de vacaciones y se toma unos días. Bueno, tenemos para conversar mucho, doctor, así que quiero aprovechar esta charla, así que cuénteme de qué vamos a hablar hoy, de la vacuna, bronquiolitis, ¿no? Claro, vamos a hablar de la vacuna contra el virus en ciencia respiratorio, que de alguna manera es la vacuna contra la bronquiolitis, que se introdujo en el calendario de nuestro país, calendario oficial, a partir del primero de marzo. Y yo creo, esperemos, que sea una pegada, un éxito. Bueno, muchas veces hemos hablado y seguramente de acá a un tiempito, un mes o menos, vamos a estar hablando de la bronquiolitis, que es la enfermedad que nos vuelve locos a los pediatras y a los papás de chicos pequeños en la época de otoño-invierno. Recuerdan que es esa enfermedad que se da en los chicos desde los recién nacidos hasta los dos años, más o menos, pero con mayor incidencia en el primer año de vida, en el cual comienzan con una infección respiratoria, con un resfrío, un catarro, y después empiezan con un cuadro de dificultad respiratoria, más o menos grave, que hay veces o muchas veces no requieren interacción, pero también muchas veces requieren internación, y a veces internación en terapia intensiva, y a veces vemos chiquitos que fallecen por esta enfermedad. O sea, es la causa del virus, bueno, esa bronquiolitis está producida en la mayor parte de los casos por un virus que es el virus incidencia respiratoria. Este virus incidencia respiratoria empieza, se comporta en nuestro país en forma epidémica, produce epidemias casi todos los otoños e inviernos. Más o menos se calcula que por año hay en nuestro país 260.000 clasos de bronquiolitis. Con una palabra de más o menos 40 millones de habitantes, es una cantidad muy importante. Esto se da todos los años a partir del fin de marzo, y se mantiene por ahí hasta el mes de octubre. Después empieza a ir a disminuir. Es un problema para los chicos en sí, pero además es un problema sanitario muy importante, porque se empiezan a llenar los servicios de internación, se empiezan a llenar las guardias, y es lo que hablamos todos los años, que nos vencí fríos, es decir, que las guardias no dan abasto, hay que esperar 5 o 6 horas para que los chicos los atiendan, por ahí hay que ir a llenar los, y tienen que estar dando vueltas de un lugar a otro buscando servicios de internación. Es decir, nuestro sistema de salud no está preparado para bancarse esta epidemia. Entonces, es un problema de enfermedad, y es un problema sanitario. Bueno, en este momento tenemos la suerte de que se introdujo en el calendario de vacunaciones una vacuna, que es la vacuna contra ese virus, el virus de intensidad respiratoria. Esta vacuna es muy nuevita, completó sus estudios el año pasado, lo que se llama fase 3. Fase 3 es cuando ya una vacuna, bueno, se la diseña, se ve la seguridad, que no tenga efectos secundarios, y se ve que sea efectiva. Esto se estudia primero en animales, y después en voluntarios. Pero, posteriormente a esto, empieza la fase 3, también con voluntarios, que es para ver si es, hacerlo en poblaciones, en grupos grandes, es como para ver realmente si los estudios iniciales, sobre todo sobre eficacia de vacunas, sobre que la vacuna prevenga la enfermedad, se confirma en esas personas. Este estudio se regreció, bueno, en los últimos dos años, y se publicó el año pasado, en la mañana de abril, y bueno, en una revista internacional muy famosa, y se hizo en 240 centros, de 240 países, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, en Holanda, y en Bélgica, en Sudáfrica, y también en la Argentina. Y en la Argentina, tuvo una participación muy importante, que nació en el hospital militar, pero que, de ahí se coordinó, pero que tuvo centros, en que se probó la vacuna, en poblaciones en Buenos Aires, en Córdoba, en Salta, y en Tucumán, y más o menos del 12% de los datos, lo que fue la Argentina. Así que, la Argentina tiene, este, un papel muy importante, en esto. Bueno, ¿en qué consiste esto? en una estrategia, que es vacunar a la mamá embarazada, para que ella desalorje anticuerpos, y transmitírselos al niño, esos anticuerpos, el nene los conserva, durante los primeros meses de vida, y de esa manera, no se enferma, o disminuye la posibilidad de enfermar. Entonces, esta vacuna, que se da ahora, a partir, se está dando, en todos los centros de vacunación oficiales, esta no es, una vacuna como otra vacuna, que por ahí, el que la puede pagar, se la aplica, y el que no, no. Bueno, gracias a Dios, en nuestro país, las autoridades sanitarias, lo han pensado, lo analizaron, y ese era el esfuerzo, el esfuerzo económico, porque realmente, lo tenemos que hacer, de incluir esta vacuna, que se supone que es sumamente, exitosa, en el calendario oficial. esta vacuna, se va a dar, desde el, primero de marzo, ya se está dando, hasta el mes de julio, porque, se supone que hay que darla, desde más o menos, un mes, o dos, antes de que, comience, la epidemia, de virus incidencial respiratorio, hasta, uno o dos meses, antes de que termine. Esta vacuna, se la tiene, que la vacuna, contra el virus incidencial respiratorio, y se da, una sola dosis, y se la tienen que dar, las mamás embarazadas, entre las 32, y las 36 semanas de embarazo. ¿Eh? Entonces, los médicos obstetras, indican, van, se la aplican, es una vacuna que no, produce, efectos colaterales importantes, por ahí, alguno, se ha quejado, de un poquito dolor, alguna mamá, dolor en lugar, de aplicación de la vacuna, un poquito de cefalea, de dolor de cabeza, y, y nada más. se aplica una sola vez, esto más o menos, a los 15 días, de desarrollo de la mamá, anticuerpos, que los pasa el bebé, y esos anticuerpos, permanecen en el bebé, hasta los 6 meses de vida. Entonces, aplicándose esta vacuna, se disminuye, francamente, la posibilidad, de que el nene, desarrolle una bronquiolitis, dentro de los 6 primeros meses de vida. de vida. Esto se estudió, se estudió con, se hizo un estudio estadístico, y se vio, que la eficacia de la vacuna, es del 82%, en los primeros 90 días de vida, y del 70% en los 6 meses. Bien alta. Esto significa, de alguna manera, estudiando, una población, de chicos, que la mamá no se vacunó, es decir, que 100 chicos, tienen bronquiolitis, en la mamá, que se vacunó, disminuye, al 82%, en el 82%, es decir, que 18 chicos, tienen bronquiolitis, es decir, que es una cosa, muy importante. Es una vacuna, que no tiene efectos, cuartelales, que se da, una sola vez, y bueno, que como vemos, es altamente efectiva. Existe también, la posibilidad, pero eso está en el cambio, de la posibilidad, en darlo, para administrarla también, en personas grandes, sobre todo, en personas mayores, porque también, el virus insinistente respiratorio, produce enfermedades respiratorias, en población adulta. Pero bueno, esto, realmente, no es el gran problema, sanitario, de nuestro país, y cuando se introduce, una vacuna, en el calendario de vacunación, hay que ver que sea, una cosa, infectiva, para la mayor parte, de la prueba de vacunación. La otra cosa, que hay que decir, esta vacuna, se puede dar, simultáneamente, con las otras vacunas, que hay que darse, en el embarazo. Que recordando, son las vacunas, la vacuna de la gripe, la vacuna del COVID, que se puede dar, en cualquier momento, en el embarazo, y la triperbacteriana, que es vacuna, contra dipteria, tetanocitos convulsa, que se da, a partir de la semana, de los 5 o 6 meses, de embarazo. Esta vacuna, triperbacteriana, incluye, la de la tos convulsa, y justamente, esta fue, otra vez, que se tomó, la misma estrategia, que era la estrategia, de vacunar a la mamá, para transmitirle, anticuerpos, al bebé, y evitar, que el bebé, haga tos convulsa, en los primeros meses de vida, y justamente, la tos convulsa, en los primeros, meses de vida, tiene una, elevada mortalidad. Bueno, así que, como le decía, estrategia, ya se había usado, en este momento, se usa, con la vacuna, entre virus, y insiste respiratorio, y bueno, creemos que eso, si Dios quiera, en el futuro, va a disminuir, las bronquiolitis, y otras enfermedades, porque hay chiquitos, que tienen una bronquiolitis, la cursan, con mayor, un buen órgano, y terminan bien, se cuelan, pero también, hay muchos chiquitos, que a partir de un episodio, de los bronquiolitis, siguen haciendo, cuadros de bronquopasmo, de bronquitis, obstruciva, y bueno, aparte de ser esto, un inconveniente, para su salir, muchas veces, terminan reiteradamente, internados por esto. Claro, el año pasado fue, ¿no? A que, lo charlen, con su médico CETRA, y que se apliquen la vacuna, que estarán, apostando, a sus bebés. El año pasado, fue doctor, ¿no? Que tuvimos una crisis, importante de bronquiolitis, ¿no? El año pasado, aumentó, más o menos, las bronquiolitis, cada tres o cuatro años, hacen un pico, ¿eh? Se mantiene, más o menos, los mil casos, por año, y un año, hacen un pico. El año que en nuestro país, fue totalmente a título, fue el 2020, el año de la pandemia. Ahí, no hubo casi bronquiolitis, por virus, pero un montón de COVID. ¿Cuál fue la causa de eso? El confinamiento, ¿eh? Los chicos, el colegio, es decir, esto se contagia, eh, yendo al colegio, y vienen, los hermanitos, y contagian al bebé. Y además, es decir, el bebé, muchas veces, va con la mamá, está en la puerta del colegio, eh, en contacto con otras personas, y ahí se contagia. Al estar todos confinados, esto, no ocurrió, pero nosotros todos sabemos, que es una situación totalmente, a lo normal. Después volvió a ver bronquiolitos, y el año pasado, tuvimos un epidemio en bronca. Claro, sí, y me acuerdo que el 21, creo que fue, al estar todos confinados, y después volver a la calle, fue también fuerte, este, el hecho de que, que hayamos vuelto nuevamente, a contactarnos, y, y fue un pico bastante importante, ¿no? Pero bueno, doctor, esperemos que, este llamamiento a la vacunación, eh, pueda disminuir muchísimo, que este, este, este terror que tenían los papás, de no eran chiquititos, ¿no? Sí, bueno, por eso, la vacuna, es la vacuna, contra el virus, sin sentir respiratorio, si no se acuerdan, ese tema, la vacuna, contra la fluencia, exacto, y se tienen que dar, todas las mamás, entre la semana 32, y 36 de la invasión, ya está entonces, ya está la vacuna. A partir del 1 de marzo, ya está en todo el país, y por lo que yo he leído noticias, de diferentes provincias, ya está en prácticamente todas las provincias de nuestro país. Perfecto. en la capital federal, y los municipios de Bamboros, ahí. Claramente. Doctor, bueno, la verdad que completísimo el informe, como siempre, nada más que agregar, no sé si usted me quiere comentar algo más, pero creo que fue un pantallazo bastante importante, ¿no? No, no, creo que lo que dijimos, no tener miedo a vacunarse, porque yo, la entiendo, que una mamá, en el embarazo, tiene miedo de darse medicamentos, vacunas, pero está, además hay estudios de seguridad, que se han hecho, en que está, visto que es totalmente de figura, que no hay riesgos para el nene, no hay riesgos de abortos, no hay riesgos de partos de los partidos, para nada, ¿eh? Perfecto. Así que es una madura totalmente segura, que se le tiene que dar. Perfecto. Doctor Norberto de Carly, un placer haberlo vuelto a ver, y hasta muy prontito, ¿le parece? Bueno, gracias, Jorge. Un abrazo grande. Un fuertísimo abrazo, ¿eh? Gracias, Gracias, querido amigo. Nos fuimos aquí en Radio Salud, fue el doctor Norberto de Carly, director médico asociado de la clínica del niño de Quilmes, clínica insignia, en lo que tiene que ver con los chiquitos, ¿eh? Nos vamos a una pausa aquí en Radio Salud, y ya estamos. Gracias.